La verdad que es una de esas bandas además que creo que todo lo que estamos acá alguna vez la hemos visto Tocaban todas las semanas en Niceto durante muchos años, todas las semanas, no me acuerdo si eran los jueves o qué Y a mí me quedaba a cuatro cuadras de mi casa, era como algo que cuando estaba medio aburrida iba Era increíble la inyección de alegría y felicidad Yo en Rosario lo veía en Willy Dixon, Suipachi Güemes Espectacular Cuando quieran amigos, si están, arranca Dan Simud aquí en vivo en Dinero y Amor A todo culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Barrios, Mica de Tierra, Villa Crespo, Pateria Arroz, Pateria, Pagliar Crespo, Pateria, Pagliar Crespo, Pagliar Crespo Arroz, Pagliar Crespo, Pagliar Crespo, Pagliar Crespo, Pagliar Crespo, Pagliar Crespo, Poncia Pagliar Crespo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Mortal! ¡Uno más! ¡Dance y move en Dinero de Amor! ¡Suscríbete! 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 15 de noviembre, Estadio Obras. ¡Todo el mundo a ver a Nancy Moody! ¡Eso! ¡Aguante estar vivo! Gracias por ver el video.